La colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda, las dos galaxias más grandes del grupo local, es un evento que se cree tendrá lugar en el futuro, y en el cual las dos galaxias acabarán por fundirse en una galaxia mayor, muy posiblemente, una galaxia elíptica. Si bien se sabe que ambas galaxias se acercan a una velocidad de alrededor de 300 km por segundo referida al Sol y que se acercarán dentro de aproximadamente 3.000 millones de años, cosa confirmada por la sonda Gaia en 2013. Lo único que está claro es que, con mucha probabilidad, tarde o temprano acabará por ocurrir, y así investigaciones recientes realizadas con ayuda del telescopio espacial Hubble no solo confirman este escenario sino que sugieren que la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se acercarán mucho dentro de 3.870 millones de años y que la fusión final entre ambas tendrá lugar dentro de 5.860 millones de años.